¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hey! ¡Qué rollo viejones! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión chicos les traigo un videito bastante, bastante épico que les va a gustar muchísimo La verdad es que siempre, siempre, siempre me la estoy pasando súper a gusto con ustedes Con todo el apoyo que les están brindando Ya saben chicos, si están viendo este video, por favor todos dejen su like chicos para yo seguir trayéndoles videitos También informarles de que si veo muchos likes en este video, el día de hoy vamos a ser directos Así que estén pendientes de las notificaciones Y pues nada, vamos a ser directos, vamos a jugar un montón y vamos a regalar, ya saben ustedes La moneda que todos queremos en Roblox Pero bueno, antes que nada chicos, también quería informarles a todas las personitas nuevas que se suscriban Ya que chicos, se vienen tutoriales bastante buenos En este caso, iba a traer un tutorial, pero pues salió algo más interesante Y pues se los quería traer Al igual que también chicos, se vienen tutoriales de juegos, de Roblox en sí Tutoriales de cómo ganar Robux y demás O sea, cómo crear juegos, cómo, uuuh, o sea, es que ya no les quiero spoilear más Pero se vienen cositas bastante épicas que los van a dejar con la boca abierta Y sobre todo les van a servir muchos Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con esto Antes de todo, como les digo, dejen su like, suscríbanse, que no se les olvide eso Y pues nada gente, ya saben chicos, que pues en Roblox cada tanto están sacando nuevos promo codes En este caso, en el mes anterior, sacaron promo codes bastante épicos Items nuevos y todo eso Ya saben que lanzan ítems, promo codes, de todo Y pues muchos me estaban diciendo que si, cómo nos enteramos, cómo me entero yo Que ellos nunca se enteran de que Roblox Pues es cierto, Roblox es como muy rápido Así, ay, salió un nuevo promo code y boom, y ya casi nadie se entera El caso chicos es de que yo venía a invitarlos a que visiten la página Se los voy a dejar en la descripción, va a decir promo codes aquí Los va a mandar esta parte chicos Y como pueden ver en esta página Pues trae todos los promo codes de abril 2020 O sea, para la gente que pues quiere saber que promo codes están funcionando actualmente en Roblox Pues solamente le dan click ahí Y pues acá tienen una lista de promo codes También te explica cómo canjearlos, qué es un promo code Cómo, por qué salen los promo codes O sea, tiene todo y aparte tiene una lista con todos los promo codes que están funcionando este mes Y pues así, o sea, cada mes están teniendo O sea, cada rato que sale un promo code lo meten aquí a segundos en cuanto sale Y pues nada, si ustedes quieren checar y todo eso Pues es la manera en la cual yo me doy cuenta y se los traigo a ustedes Así que pues pueden agregar esta página ahí a favoritos en su navegador, no sé O tenerla guardada o simplemente buscarla Gaming Tech en Google Y pues ahí van a tener esta página La cual está bastante épica Gaming Tech promo code si sale ahí en Google La verdad es que está súper épica Al igual que también se las dejaré en la descripción Que pues chicos, la verdad se las recomiendo mucho Además también esta página pues trae muchos tutoriales épicos Te enseña a conseguir ropa en Roblox gratis Y pues tiene muchos tutoriales que yo sé que les pueden interesar Sobre Adobe Tiene también los codes o promo codes De Ninja Legends, de diferentes juegos Y la verdad es que cada rato están metiendo artículos nuevos Con estos, ¿cómo se llaman? Con estas noticias bastante chidas Y pues nada gente, ahí se las dejo para que la visiten Esto era para contestar a una pregunta chicos Que ya saben que en el video anterior yo les dije Gente, comentenme que duda tienen Y lo traemos aquí en el canal Pues un suscriptor me dijo que tenían esa duda Que si como saco yo los promo codes Como me entero cuando Roblox lo sacan Pues es gracias a esa página Ya saben chicos, si ustedes quieren checar ahorita mismo Entren al link de la descripción Como les digo, si en un segundo sale un promo code Ahí ya lo están poniendo Tienen personas dedicadas solamente A estar actualizando la lista Y estar poniéndolos Quitar los que no sirven Y poner los que si sirven y así Yo cuando me entero de un promo code Es porque la página lo sube chicos Y estoy checando la página constantemente Al igual también a ustedes los invito a checarla Pero bueno chicos, ya saben que esa página Es patrocinadora del canal Y pues como no, hacer una dinámica junto con ella chicos Gracias Y pues nada chicos, si ustedes quieren ganar Robux O sea, si ustedes quieren ganar unos Robux Lo único que tienen que hacer chicos Es entrar a la página La van a tener ahí en la descripción Y irse a los comentarios Y decir Nuevo promo code O sea, lo que tienen que hacer chicos Los van a mandar al artículo Que ya les comentaba Es este artículo O sea, van a ir hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Donde se pueden agregar los comentarios Y aquí donde dice Add comment Le dan click Y agregan un comentario Que diga nuevo promo code El signo de más Y su nombre de Roblox Su nombre otra vez Correo electrónico En web Pueden poner su Twitter O algo así Una red social Para contactarlos Y le dan post comment Automáticamente al hacer esos pasos Va a estar participando Por 1500 Robux Va a haber 5 ganadores 6 ganadores La verdad es que no sé Podemos repartirlo Entre bastante gente Depende cuántos participen Si van solamente 2 o 3 Pues obviamente Les va a tocar más Robux Así que pues nada chicos Ustedes participen Vayan a participar Y pues participan Por 1500 Robux Aún no decidimos los ganadores Yo digo que van a ser Unos 5 o 6 No sé Ahorita vamos a ver Pero de lo que sí Estoy seguro Es de que van a ganar Robux Así que chicos Pues nada Visiten la página Ahí va a estar en la descripción Hagan esos pasos Y sin más Que comentarles Yo me despido Ya saben Lean los artículos Están muy interesantes Y pues sobre todo Muy educativos Es una revista Súper reconocida chicos Que siempre se las estoy recomendando Ya saben porque es patrocinador Del canal Y además chicos Porque está muy buena Así que por ahora Nos vemos hasta la próxima chicos Se me cuidan Bye bye